es que el saludo es súper triste porque es como como quiero decir como que tengo que hacerlo como como chillando pero susurrando y no me sale mi cerebro no es capaz muy buenas gente bienvenidos a un nuevo vídeo son las putas tres de la mañana acabamos de pasarnos el súper impacte quizá me en menos de 10 turnos cosa que no esperamos para nada en menos de 10 turnos mojada en menos de 50 turnos y hemos conseguido 10 perlazas obviamente no podemos chillar mucho el único huevito porque es un fucking boss y en su casa no hay nadie pero nosotros molestamos tanto dar como yo molestamos igualmente vamos allá huevito que vamos a hacer hoy vamos a sacar a naruto en el primer multi y luego me saldrá madera 6 paz de una vez es un es un sumón en asmr puedo empezar a hacer cosas como esta si no tengo un micro de membrana pero 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 es maravilloso vale estáis relajados chicos vamos a hacer cosas así que le tiramos huevitos al andar un autofún sí vale vamos allá no sé qué salga antes vale let's go que me desenfoco de la foca Vale, ya está. Vale, hijo, cuidado. Pa 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 pa. ¡Aplausos! ¡Shh! 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 ¡Melo coton! Nunca pensé que escucharía eso. ¡Sasuke, let's go! ¡Sasuke, Sashiki! ¡Sasuke, Sashiki! En fin. Tres dorados. Tres dorados. Lo veo. Lo veo. ¡Tus! ¡Tus! ¡Ojo, cuidado! ¡Kakashi y Naruto! ¡Muy bonitos ahí! ¡Ojo! Ojo, se abre. ¡Se llama a Dios! ¡Rotísimo! ¡Dios! Y el de arriba y uno máscara, igual es Naruto Que es una SMR, joder Ríete en susurro En fin, vamos con el segundo Rate up He de decir que de esto ya han funcionado Y de los de dos, vamos allá También he visto, no voy a decirlo He visto bastantes narutos en este estereo Es que me gusta mucho el que estemos tirando al banner de arriba De verdad, que lo paso muy mal cuando tiro al de abajo Porque en algún momento me voy a equivocar Y se dan una cuenta que no sea mía y me va a doler mucho El año nuevo fue buenísimo, me equivocaste, Evan Es verdad No has dicho Es que es tu culpa Yo no he dicho nada Está grabado Se ha bugueado Se ha bugueado un sumo Se ha bugueado un sumo Si se abre es Kakashi Si se abre es Kakashi El banner de Naruto Es imposible Porque mi banner de Naruto fue un desastre Se puede venir Que bonito esto Que simétrico Maravilloso Bueno Me faltaba un look que creo Vale Es que su voz ha sido Al menos se que me irá a dormir con un Naruto ¿Sabes? Bueno Vamos a borrar Que como no ha salido mierda Vamos allá Al menos respiro Al menos sigo respirando No ha pasado lo peor Que podría haber pasado Podría haber muerto ¿No? Podría haber muerto ¿Podría haber muerto? ¿Podría haber un ataque al corazón? ¿Qué? 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 Dark no dice nada Dark solo se ríe ¿Qué? ¿Qué? Hasta ahora que me ha chafado Bueno esto tampoco se asegura nada Es la risa nerviosa de huevito De que asco de vida Naruto por lo menos lo tiene sioso Si Naruto está Pero la verdad es que pinta Pinta como el mío Hemos tenido un multi de 3 dorados Y ha salido Dofegor Dofegor Yo no estaba asegurado Bueno va Confiemos Por favor Confiemos Ha empezado mal Pero va a acabar muy bien No pasa nada Bueno No pasa nada Yo te prometo Que antes del 9 Tienes un Naruto Palabrita de Kaze Ojo Será un Naruto fake Este que este Es que ni lo estamos mirando Este es el 5 Este es el El rate up El 2% El 6 El 6 El 2% Correcto Vale Lo pasó muy mal Sakura Let's go Aquí va a estar Let's go Aquí hay un Naruto mínimo Aquí hay 3 Naruto Cero 4 5 5 Un Naruto Pero Va a haber un Naruto Pero Va a haber un Naruto Ábrete Por favor Ábrete Ábrete Naruto Naruto Hostia Me es inútil Que bien Como la mía Que está 5 Estrella Huevito Aquí Festival Galán Yo creo que nos tendríamos Nos tendríamos que ir a dormir Y continuar mañana No es mala idea Por el Tobic Continúes Y aparece una foto mía De mi cadáver Ya Huevito F F por huevito Hay de fondo Basta F es F es por huevito Ahora mismo Step 6 Nos vale Kakashi Kakashi Ya no El resto Basura No Naruto 6 Spaz no tiene Dupe Me gustaría El dupe De que reduce La necesidad De chacra Ah vale Que no lo tienes Vale El de chakra El de chakra Está bien El de chakra Está bien Es que yo por ejemplo Ya A mi me falta Último Pero es que yo soy Un desgraciado Cabrones Ya bueno Ahí me han salido 8 madras 6 Spaz En total Recuperamos Recuperamos Aquí Recuperamos Kakashi Y dos Naruto Nos recuperamos Va Va Vamos No Abre Si 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 No No puede ser Verdad Ay mi cabeza Como puede ser Este no Este no Este no Sea cualquiera Menos este Vale Me toca hacer Vale que te falten Fake goals Pero este Pensaba que no me quedaba Ninguno Al menos he ponido Si Mira la calva Hostia No tienes ultimate No tengo nada que decir Por favor Vamos Ya has salido Más rápido Que yo O sea Más rápido Mejor que yo Que tengo sueño Son las 3 y media De la mañana Eh Worth Ya esta Ya me voy Tranquilo Es que ya has salido Mejor que yo Ya todo lo que pueda pasar Da igual Vamos allá Bueno ahora si sacamos Un Naruto Nos pasamos a Sasuke Primer step Primer step Madrasik 3 Y Sasuke Rata por 9 3% Ojo que dolor Que dolor de cabeza Naruto Deja un cuidado Este funciona Joder Este funciona Se viene Se viene Vamos allá Por favor Se viene Se viene Aprende Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Otro Otro dupe Otro dupe Como mi step ¿No? Seguía la polla Pues si La verdad Bueno Es otro Naruto Han salido Dos narutos Eh Podemos tirar El primer step Del siguiente Ojo Ojo Solo puedes tirar El primero Sí Claro Me quedaría 10 Vamos allá No Igual O voy a tener que borrar Sí Se viene Madrasik Se viene Se viene Madrasik Paz Te confía A mi he salido En el primer step Si Si sale Madrasik Paz Regalo Super En el canal de Kaze Y si Y si no Vamos allá Joder Si sale ¿Sabes qué regalo yo? Si sale Madras regalo yo Va Cuidado Ojo Se viene Está nervioso Ojo Que hace Puede ser Victorioso De aquí Ojo Que te llueve más Kebabs Let's go Ojo Ojo Vale Digo Se ha entorado Se ha entorado Vale Se dice mucho ya Tres 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 Me conformo Dos Vale Está Dos Está bien Llego va Ábrete por favor Ábrete Chavales Ha llegado el día Huevito Va a conseguir a su madrasik Sixpaz Ojo Ojo Bueno Bueno No nos quejaremos Para nada No está nada mal Y lo mejor es que En el single Mierda En el single Dorado Naruto 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 Cacerobo Fake gold Otra vez Me has hecho daño Con esto Lo has hecho a posta Me has hecho a posta Ojo 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 De ujo No tientes a la suerte No tientes a la suerte No tientes a la suerte Me duele mucho la cabeza Podría intentar ahorrar Para tirar estos multis Que me quedan De del Sasuke Tío hasta el tres mínimo Sí, por eso Bueno Le seguirás dando caer Son tres semanas Hay tiempo de sobra Imagino que algún día Nos pondrán el evento De Dohiruzen Y lo podremos En teoría el sábado Y lo podremos farmear Así que perfecto Y luego el evento De las bandanas A ver si nos dan algo Pero bueno Ya veremos Así que Nada Nos vamos a dormir ya ¿No? Ya va tocando En fin Huevito dark Os quiero mucho Pero 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 me lo he pasado muy bien Con el Me lo he pasado muy mal Con el impact de Kisame No Nunca más Yo no quiero Saber Yo no te hechacar En ningún momento Así gente Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil